Hola Juli, acá tengo la estampita. Mi nombre es Juliana y mi marido y papá de mi hijo Tomás hizo estas estampitas para el Mundial de Rusia 2018. Acá lo que hicimos fue una estampita, el Messi nuestro. Su idea era llegar a miles de personas, contagiar su fanatismo por Messi a todo aquel que se le cruzara en los estadios de Rusia. La idea es repartirlo, estamos repartiendo más de 10.000 estampitas de Rusia para que todos los asesinos tengan y podamos hacerle el aguante a Messi. Desde el 3 de diciembre del 2020, Tommy no está más. Falleció en un accidente de moto y a mí me quedaron muchas cosas de él, principalmente su hijo en mi panza. Por eso siento que tenía que contar esta historia y hacer llegar esta estampita a todos los que pueda, porque te lo juro por Dios, Andy, esta estampita trae suerte. Perdón que te diga esto, pero seguro que él me vio a levantar la copa de algún lado. Tomás era una persona muy ocurrente, muy creativa, que se le ocurrían estas cosas, que de dónde sacaste esa idea. Nada, viene un día y me muestra que había escrito la oración del Messi nuestro, que es el padre nuestro adaptado a Messi y sus lujos y toda su magia. Me lo muestra y me dice, ¿no me quieres hacer una estampita? Nunca imaginé lo que iba a pasar después. Había una época en la que la selección y Messi tenían como este recelo. La gente no lo miraba, la gente lo miraba y renegaba. Obviamente, algún resultado que no se daba, alguna final que no se daba. Y es ahí donde yo noto algo distinto, que Tommy lo percibía de otra forma. Che, loco, este chico hace algo que los demás no harían y nosotros lo criticábamos. ¿Por qué? La idea de irse a Rusia empezó como un chiste y después como que fue una broma que empezó a ser bastante realidad. Empezaron a averiguar los vuelos y, bueno, lo organizó con el primo y con el hermano. Somos futboleros desde chicos y Tommy un día me comenta algo de las estampitas. En el momento no le di el crédito de lo que estaba diciéndome. Estás planteándome una locura, flaco. Seguidamos, dale. Nosotros hacíamos un viaje bastante austero, con bochilas, con equipaje de mano, por el movimiento, todo lo que teníamos que pasar. Y unos días antes de viajar nos dijo, bueno, mira, en el vuelo ustedes van a llevar. Y nos dio los paquetes a mí y a mi primo, de lo que eran las 8.000, 10.000 estampillas. Acá lo que hicimos fue una estampita, el Messi nuestro. Atrás, la parte de atrás, hicimos la oración. La idea es repartirlas, estamos repartiendo más de 10.000 estampillas de Lucia para que todos los argentinos tengan y podamos hacerle el aguante a Messi. Su idea era como repartirlas en la calle, empezar a darlas así en mano, tirarlas. Le escribían a él después como, te conocí en tal bar, en tal ciudad. Y viste la estampita, gracias. Y el tipo estaba feliz, me decía, mirá, me escribió, no sé, un francés. La gente le pedía, onda. Yo quiero, yo quiero, dame, dame, dame. Estoy como, porque es una estampita de Messi, o sea, ¿quién no quiere una estampita de Messi? Y la idea era llegar a los oídos de Messi. Para mí todo fue como una enorme locura. Que nada, llegó re lejos. Nos conocimos por un mes, yo era muy chiquita, tenía creo que 15 años en ese momento. Nos vimos por primera vez así como cita en el Jardín Botánico. Tuvimos ahí, no sé, como tres horas sentados en un banquito charlando. Y cuando nos vamos a despedir, nos abrazamos, le digo, la pasé re bien, gracias por esto a ti. Y cuando le abrazo, salimos así, me miró y me dio un beso y ahí fue como... La pandemia vino después de que nos casamos. Hacía como ya 11 años que estaba con él. Nos fuimos de luna de miel. Lo elijo ya acá en Argentina, volvimos. Y es un deseo que yo, la verdad que desde que lo conocí, que lo tuve, desde muy chiquita. Como que yo sabía que él iba a ser el papá de mis hijos. Y... Perdón. Y bueno... Era un deseo tan fuerte que yo tenía que... Y él como que me decía, no, pero esperemos por vernos hasta, no sé, julio, a ver cómo viene todo. La economía, pues, está muy mal todo. Y nada, por suerte me escuchó y empezamos a buscar. Y bueno, tuvimos la bendición de quedar embarazados. Nosotros teníamos una moto, un scooter. Él se había ido a jugar a la pelota con los amigos. Y no me di cuenta de la hora. Tipo, ya era re tarde. Me llamó un amigo, en completo estado de shock, a los gritos, es él, es él, falleció. Entonces yo, no, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Acá me giró, hubo un accidente y es la moto de ustedes, es la misma moto. Y bueno, fue así en el instante. Primero, me preocupé por mi estado de salud. O sea, estaba embarazada y con un shock encima. En el momento fue como, no, no puedo. Pero después, no sé, fue como... Se me iluminó la cabeza y dije, no, bueno, o sea, si ya no está más él, esto es lo que me queda de su esencia, de él. Es él. Y empieza la Copa América. Para ese momento no podía, no necesitaba tener distancia con la selección. Era como que no podía ver algo que me hacía mal. Y me acuerdo de haber ido a buscar las estampitas que tenía guardadas. Y como quien no quiere la cosa, un poquitito de cábala o, no sé, pegué una estampita atrás del televisor. Y bueno, fue en ese momento con la Copa América que, nada, que me amigué con la idea. Que empecé a transitar un duelo distinto con la selección y con mi hermano. Sábado 10 de julio, final de la Copa América con Brasil. Yo me emocioné un montón porque obviamente en esos momentos es como que deseas mucho compartirlo con el que no está. Y que sabés que le hubiera dado una alegría enorme. Es un sentimiento, no puedo parar. Lo veo a Leo con la Copa así, todo el festejo, toda la alegría. Y miro para arriba y digo, bueno, ahora ayuda acá. Porque yo sentí como que él, no sé, llegó una energía o algo y ayudó. Y como a las 3 de la mañana, fisuré bolsa. A mí me queda la idea y siempre me va a quedar la idea de que la estampita viene acompañando el momento de la selección, de la gente, de Messi en particular. Así que me parece que tiene como que esa magia, esa mística. Yo ya le había dado a un amigo mío una estampita y empezamos a usarla de cábala como mandárnosla por WhatsApp. Tipo una foto real, como yo con la mano así, foto de la estampita, toma. Me olvidé de mandarle la foto al principio del partido, se la mandé en el mitad del partido, foto, gol. Y yo decía, y nada, fue como que yo lo sentí tan fuerte, como la magia que tenía, la estampita ahí, no sé, la energía de todo mí acá. Y yo dije, no, esto yo lo tengo que esparcir. Y estaba escuchando en la radio y digo, ya fue, le escribí una carta, pero fue así instantáneo. O sea, yo esto lo tengo que hacer llegar a todo el mundo. Cuarto penal para Argentina. Si convierte Gonzalo Montiel. Si convierte Gonzalo, Argentina será campeón del mundo. ¡Hace gol, hermano! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Gol! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! El fútbol se ha volido, todo lo que le dije, Leo. Todo, 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 eso es una leyenda. Solo campeón del mundo. Solo campeón del mundo. 36 años tuvimos que esperar. Gracias, Argentina, de mi corazón. Gracias, Messi. Solo campeón del mundo. No recuerdo un momento más feliz con algo así deportivo. Todos tenemos momentos felices en la vida. Cuando vas a tu hijo, cuando te casás, cuando te recibís. Pero eso... No, 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 una emoción enorme. Yo no podía parar de pensar en él y obviamente estaba recontra feliz porque ganamos la Copa del Mundo y re feliz por Messi. Para mí fue un tiempo que me agarró una cosa de decir, tipo, lo quiero festejar con vos. Aparte de tenerlo al Gordo Upa, fue algo que no me voy a olvidar nunca, jamás en la vida. Nunca. Y me gusta la idea de que en algún plano, en algún lugar, por lo menos en la idea, en mi cabeza, y mi hermano está contento. Después de que ganamos la Copa del Mundo, que yo tengo este primer llamado con Andy, que me sacan al aire por Zoom y llaman a oyentes a participar y hablan conmigo y me dicen cosas súper lindas todos. Bueno, termina el momento y Andy, súper emocionado, me dice, ¿qué te haría bien a vos? Con que me emociono. Con que esta estampita le llegara a Leo, yo soy feliz. El objetivo de Tomás era que esto le llegara a Leo. Hola, Juli. Acá tengo la estampita. Y bueno, perdón que te diga esto, pero seguro que él me dio a levantar la Copa de algún lado. Para mí, los momentos del partido que te veías jugar y todo, yo lo sentía a Tomi muy presente acá conmigo. Me destruyó cuando Andy le dice, bueno, tiene una oración atrás. Voy a cerrar leyendo con Leo el Messi nuestro. El Messi nuestro. El Messi nuestro, que estás en las canchas. Santificada sea tu zurda. Vengan a nosotros con lujos. Háganse a voluntad de jugada o pelota parada. Danos hoy la gameta de cada partido. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que te pegan. Y sigue, sigue. No voy a seguir porque sigue. Ah, es un montón, es un montón. Se le fue la mano. Se le fue la mano, estaba loco. Fue como, no lo puedo creer. O sea, algo que Tomi hace como casi cinco años me leyó a mí una vez. Y yo le dije, estás re loco. Se estaba leyendo Andy a Leo ahí en vivo con Leo acá en el teléfono. Ahí dije, por vos. O sea, lo hice por vos. Totalmente, o sea, lo haría mil veces. Es una locura. He escuchado varios decir que para nosotros el fútbol no es solo fútbol. Y creo que quedó demostrado después de este mundial lo que significa para nosotros los argentinos el fútbol. Que mueve muchísimo y que de algún lado podemos ayudar a mucha gente que la está pasando mal. Yo creo que estaría muy contento y que me diría gracias. Aprovecho para decirte que sé muchísimas cosas de muchísima gente, de muchísima gente que hizo locura como la que hizo tu marido. Y que nada, acá le agradezco a todo el mundo. Hubo momentos en los que si no estaba Tomi, decime qué es. Tomi, ¿dónde estás? Está feliz, está sonriendo. Saltando, no sé. Incontenible. La alegría, seguramente. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento con él. Porque me enseñó a amar, me enseñó a vivir la vida desde el lado más positivo de las cosas. Y si bien él no está acá conmigo, yo lo tengo al gordo y me saca una sonrisa todos los días. De pronto el hijo, con todo este ruido que se armó, todo este lío, va a tener ese registro propio, porque en un momento lo va a poder dimensionar él, de la locura de los padres. Que es, nada, me parece la parte más linda. Y le queda un registro a mi sobrino Aureliano. Es, ya está. Es gigante. Yo, aunque no esté acá en este plano, en el plano terrenal, estoy feliz porque lo siento acá conmigo y tengo un pedacito de él para seguir adelante.